bienvenidas bienvenidos a este espacio de zona beta estamos por acá ya cerrando la semana con mucha música mucha información y por supuesto abriendo nuestro panorama sonoro que es lo que nos encanta muchísimo el día de hoy nos estamos enlazando hasta sonora donde me está recibiendo esta videollamada pablo aldaco como te encuentras bienvenido muy bien muy a gusto acá en el mar viendo el mar viendo por fin el otoño que se aparece en el desierto oye qué chévere y qué envidia de la buena porque pues quien quisiera estar allá en en aquellos lares junto al mar si lo que pasa es que aquí sonora es una tierra muy calurosa es desértica es este de las bueno hay ciudades incluso que son de las más este de altas temperaturas en el mundo si me imagino por los desiertos y demás que también son muy destacables todos esos paisajes que conservan pues déjenme compartirles a nuestra audiencia que pablo él es cantautor poeta que está de estreno con un nuevo disco y nos pone muy contentos el hecho de que podamos llegar hasta otras latitudes para conocer nueva música has tenido la fortuna de estar aquí en méxico de representar a méxico también hasta otras latitudes en el extranjero y compartir escenario con grandes músicos platícame desde qué momento dijiste esto quiero que sea la música la lo que sea mi vida porque prácticamente pasa y oscilando entre la música y también por supuesto el poema pues yo creo que viene por mi herencia familiar mi madre siempre escuchaba música y y mi padre también y crecí siempre lleno de discos cuando todavía los discos este eran los discos no ya no ya no el vinilo ni eso no bueno si me tocó mi padre tenía incluso hasta escuchaba mucho música clásica no y y todo eso y pues este por ahí fui agarrando mucho el oído yo siempre creo que tengo muy abierto los oídos y los ojos la vista y el sentido el gusto el olfato no tanto pero 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 sí el oído en esta carrera de poeta cómo te ha ido me ha ido bastante bien he viajado de hecho gracias a los encuentros de literatura fíjate cómo son las cosas ella he llevado mi música junto con con mis libros no esté él a la mayoría de los países a los que he viajado latinoamérica por ejemplo a argentina cuba este chile perú uruguay este bueno en uruguay fue más de cuatro ok pero este sí pues estuve ya en esos territorios allá en en latinoamérica y me ha nutrido mucho eso sin duda te ha formado como un artista y te ha ayudado como bien lo mencionas para poder consolidar este proyecto viva américa latina de eso claro claro y en especial la música la escritura el poema vemos en los versos precisamente cómo vas trabajando la forma de tu lírica de escribir pues se ve muy reforzado en toda esta parte bien nos dices que esto ha sido pues ya un trayecto desde muy temprana edad cómo te ha ido desenvolviendo en estos tiempos actuales en tiempos pandémicos si bien estaban acostumbrados los músicos los artistas a presentarse a este tipo de eventos masivos donde precisamente pues exponía no el arte la cultura la escritura y pues hoy en día sabemos que es un poquito complicado todas estas situaciones cómo te ha sido adaptando a esta nueva normalidad pues bueno esta llamada nueva normalidad no es decir si es una nueva normalidad porque pues nos han este hemos sido obligados por salud no por salud por cuestiones de salud para para protegernos este yo creo que también es un momento clave para que el poeta y el creador o el pintor o el artista se encierre en sí mismo y contemple sus paisajes internos y externos y comience y escriba y se encierra en sí mismo y eso es la creatividad y además también este convivir con un que otro amigo de repente si lo puedes ver claro ya no la convivencia y este pero son el encierro no siempre es tan malo el encierro para el artista y a veces este el mito del ermitaño no le el el mito del del solitario del del romántico que escribe yo por ejemplo ahorita en este momento tengo una una pluma aquí y tengo un blog tengo un cuaderno y estoy esté aquí pintarrajeando un poquito no soy dibujante pero pero si soy muy inquieto y me gusta mucho tener este a la mano un cuaderno a la antigüita digamos no ya no el word tanto este porque no me gusta mucho pagar el word me gusta este este escribir así a veces la verdad es que si antes escribía mucho este como se dice en word y en quien tienes tipo de en computadora no pero ahorita he retomado mucho como la cuestión de escribir escribir no escribir por la pluma y es lo que me está pasando de hecho estas noches han sido muy intensas han sido de muchas entrevistas de 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 muchos viajes de mucho aprendizaje de de haber vivido alrededor de 13 años en la ciudad de méxico yo me considero un chilango sonorense sonorense chilango este lo estoy y y amo a ciudad de méxico y amo también al centro del centro del país y amo a todo méxico y amo sonora sobre todo también porque y me estoy reencontrando con mis raíces y vine aquí a como lo dije en una entrevista ayer vine a a tratar de reconquistar a mi tierra claro ser profeta en tu tierra no es tan fácil eh sí de hecho ahí la carga no es una ese ese es un reto claro que me lo tengo este propuesto a mira por lo menos está en el tintero oye pablo y preguntarte acerca de este nuevo lanzamiento hombre del paraíso este álbum que recientemente ya está sonando en plataformas digitales como como ha sido la aceptación de la gente de este ep ha sido muy buena este yo me considero un este cantautor vamos a decirlo mis 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 letras son enfocadas mucho en la poesía en la temática de los paisajes y el concepto el tiempo todo eso pero la música la música es es una música que que todo mundo puede escuchar este la letra a lo mejor es un poco más profunda que la música o algo puede ser igual no pero siempre me siento bien me siento bien en eso eso se ve se ve también preguntarte acerca de esta situación aprovechando que si bien has estado por allá en sonora también en ciudad de méxico platícanos eh cómo has visto eh o cómo has escuchado la escena independiente de músicos pues mira fíjate yo eh formé una banda cuando yo era adolescente que se llamaba zona zona con ese no no con ese sino con ese como de sonar no ahí había un juego de palabras este y pues ahí tuvimos unos este formamos una banda y las canciones y hubo una una ola muy muy fructífera muy 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 chingona si me andas ni buenas pasa es que nos escuchan mucho porque todavía el estado necesita avanzar ahorita estamos en un proceso de un avance eh eh monumental porque pues llega un llega un gobernador que que parece que que está tomando las riendas este y se quiere comprometer realmente eh con un proyecto este este cultural eh que ponga sonora en el mapa internacional ¿no? Claro. Como por ejemplo eh hay un festival que se hace aquí que es muy parecido al Cervantino en Sonora. Uh-huh. Es muy parecido al Cervantino se llama este Festival Alfonso Alfonso Ortiz Tirado se llama. Ah, mira. Que era un cantante de ópera este sonorense y acá vienen bandas este pues viene la maldita viene el tri y vienen varios y se arma la fiesta y y olvídate eh olvídate. En grande se pone. Y se pone en grande y este y viene ya pronto y esperemos que el próximo año pues este sea mucho mejor ¿no? Y también las fiestas del Pitic eh en Hermosillo que también son eventos masivos que están que se están haciendo. Sonora está creciendo, Sonora está creciendo, pero yo ahorita que estamos hablando de los músicos independientes ya te la voy a voltear. A ver. Estuve eh monitoreando la página de la radio y me llamó mucho la atención y quiero felicitar al grupo septiembre eh septiembre ¿qué? Septiembre ¿qué? Septiembre diecinueve? Septiembre es una banda que ustedes, 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 ustedes publicaron un video ahí de ellos. Claro, claro, sí, ya. Hubo un evento, son unos chavos ahí ¿no? De, que tienen una situación ahí de adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Morelos ¿no? Y me pareció una banda muy buena. De verdad que qué buena calidad y felicidades para los chavos estos. Muchas gracias. Sí, prácticamente. Ojalá vengan para acá. Fíjate que ojalá ¿verdad? Eso estaría muy interesante que en algún momento existiera esa parte de interacción entre las bandas eh locales de diversas latitudes en en esta república. Y yo creo que ahora. Unos de Yucatán, unos de Yucatán que se vengan para Sonora y otros de Sonora para Yucatán y otros de Chiapas para la Ciudad de México y así ¿no? O sea, ser un país más. Porque tú sabes ¿no? Somos un país que estamos demasiado centralizados. Precisamente. Esa es la respuesta de que todo se centraliza y a partir de ahí pues no sale ¿no? De otra manera. Y creo que ahorita las redes sociales han permitido eso. Conocer nuevos pasajes sonoros, poder conectar con nueva gente. Y bien ya tú lo decías, no todo ha sido malo en este encierro ¿no? Nos ha permitido por ejemplo conocernos también por acá y poder topar tu música. Y yo creo que de eso va también esto ¿no? De eso se trata. Sí, hasta yo he hecho amigos este. Yo les llamo amigos invisibles porque de pronto este pues son son amigos este con los cuales yo interactúo y y y no los conozco pero realmente los leo y y los siento ¿no? Es 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 raro esto de la pandemia pero bueno creo que la pandemia ya pronto esto ya eh eh se va a acabar eso espero esperemos que el próximo año ya se atenúe que ya esto acabe que se vaya atenuando que que esto ya que vaya haya más conciertos que haya más estructura y que salgamos a las calles y que volvamos a ser libres de nuevo. Seguir cuidándonos eh esa es la también la responsabilidad de cada uno. Eso sí ¿no? Eso es eso es algo que que se quedó ya entre nosotros. Oye Pablo ¿y qué estás preparando para estos próximos días? ¿En qué estás trabajando? Bien nos dices que pues eres de una mente que está inquieta que no que no para que siempre tienes que estar con un libro con un lápiz con un papel este que que viene en puerta si bien esto que estás lanzando pues no tiene mucho este álbum que ya lo estamos escuchando en plataformas hombre del del paraíso pero eh que en qué estás trabajando. Bueno ahorita estoy trabajando en la difusión del álbum ¿no? Como contigo como como hace como ayer como antier en en radios en 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 televisión este tanto pública como privada este difundiendo mi obra en canal de YouTube este y mis redes sociales en Twitter si me pueden seguir ahí como Pablo Aldaco arroba Pablo Aldaco y en Instagram Pablo Aldaco o por oficial ¿no? porque está ligada la página de Pablo Aldaco oficial de Facebook también y ahí me pueden encontrar ahí 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 de donde cortar y este humildemente siempre me gusta estar en programas como el tuyo y me gustan mucho la las iniciativas ahí también LGBT que tienen. Claro 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 acá estamos apoyando apoyando a todas las voces porque pues debemos ser plurales para también poder dar dar cabida a todas las personas y yo creo que eso pues como medio es el compromiso también para poder llegar a las audiencias. Exacto sí pues bueno Pablo nos dio mucho gusto platicar contigo que nos hayas compartido sobre tu propuesta musical estaremos pendientes ya en las redes sociales que nos acabas de mencionar para seguir tus pasos continuar siguiendo tu proyecto y ver este que más viene en puerta ojalá que ya en algún momento se permitan ya estos eventos culturales masivos para poder vernos escuchar tu música y pues nada también he visto que andas por ahí en la Ciudad de México. Ojalá que en algún momento por allá se puedas presentar si allá tengo mi departamento por ahí lo tengo medio abandonadito pero no tan abandonado ahí 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 lo tengo bien cuidado pero ahí tengo mi búnker perfecto pues estaremos en contacto entonces Pablo muchas gracias y los invito por último a que escuchen el hombre del paraíso mi último disco mi más reciente disco dicen no el último no mi más reciente hombre del paraíso en spotify en este apple music y este todo eso no en todas las plataformas digitales muchas gracias por al contrario con qué rola te gustaría que despidiéramos esta entrevista hombre del paraíso perfecto pues nos vamos con esa muchísimas gracias hay un videoclip de la canción muy bien pues allá lo vamos a youtube lo mandamos para que podamos ponerlo y la gente pueda disfrutarlo muchísimas gracias Pablo te lo agradezco muchísimo eh te has ido sin mí a otros vientos a otros tiempos me he quedado aquí sin decir nada rindiendo oculto al invierno la casa está sola y en silencio solo suena una guitarra porque sueño mi libertad es de hierro y de más de lo que veo no quisiera yo rendirme siempre es el comienzo hombre del paraíso nunca volverás a mí vuelo hacia el precipicio ángel de marfil hombre de los caminos nunca volverás a mí al filo del abismo ya no puedo sonreír jamón no no Música Te has ido de aquí, ya no hay palabras, nada me encanta Uh, te he esperado aquí, por las mañanas, cuando despunta el alba No, 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 no Hombre del paraíso, nunca volverás a mí Vuelo hacia el precipicio, ángel de marfil Hombre de los caminos, nunca volverás aquí Al filo del abismo, ya no puedo sonreír Música 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 Música